Venga maestro, una primicia para ustedes y para todo mi Perú El primer éxito del 2015 de nuestro onceava CD Esta canción que dice El Monumento, así que vamos a bailar ¡Cumbia! Y para todo el Perú Costa, Sierra y Selva Marisol La Falaona de la Cumbia En la esquina de la televisión Marisol le canta al ejército del Perú en vivo Dile a la que se fue contigo Que voy a ser de un monumento La solución a mis tormentos Me liberó de tanto sufrimiento Solo sabe hacer sufrir Hacer llorar Es un trato y su galán Hace alarmes de galán Un experto al engañar Que en el amor Solo sabe jugar Mentiroso, caprichoso, rencoroso, venidoso Sin modales, muy celoso Ya está chistoso Mentiroso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin modales, muy celoso Ya está chistoso ¡Eso! ¡Eso! ¡Para todos los cuarteles del Perú! ¡El ejército peruano! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Eso! 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 Ya está chistoso Tanidoso, mentiroso Rencoroso, venidoso Sin modales, muy celoso ¡Eso! Ya está chistoso ¿Dónde está la gente del ejército? ¡Arriba! Porque hoy estábamos con Andrés Hoy día estamos en Plaza Norte ¡Buenísimo!